7 de los minerales más peligrosos del mundo Los minerales más peligrosos del mundo han matado a miles de personas y han dejado zonas contaminadas para siempre. Desde los albores de la humanidad, los minerales más peligrosos del mundo pusieron en peligro la vida de los pueblos de la edad de hierro. En la revolución industrial, los mineros conocieron rápidamente los riesgos de las rocas, actuando como el proverbial canario en la mina de carbón para los posteriores avances en materia de seguridad. Muchos minerales crean un peligro invisible en forma de polvo. Las rocas rotas pueden crear partículas diminutas con terribles consecuencias para la salud si se inhalan. La minería del amianto no se descubrieron hasta los años 70, lo que provocó décadas de litigios y daños a los mineros afectados. Esta lista no clasificada ofrece una visión general de los 11 minerales más peligrosos, basada en la opinión personal del Dr. Gordon Brown, profesor de geología de la Universidad de Stanford. La crocidolita era una de las formas de amianto menos deseadas, pero sigue siendo uno de los minerales más peligrosos del mundo. La crocidolita, también conocida como amianto azul, puede causar enfermedades mortales como el cáncer de pulmón y el mesotelial. Este mineral fibroso puede formar fácilmente polvo, que a menudo es inhalado por quienes están cerca. Las empresas mineras buscaban antes el amianto por su resistencia al calor y al fuego. Los fabricantes utilizaban el amianto para fabricar productos comerciales e industriales, como placas de techo, láminas de cemento y placas aislantes. Sin embargo, la crocidolita resultó ser menos resistente que otras formas de amianto, por lo que se convirtió en el menos deseado. La extracción de crocidolita se realizó principalmente en Australia Occidental, Bolivia y Sudáfrica. Desde entonces la producción ha cesado debido a los graves riesgos para la salud de los mineros y los consumidores. En todo el mundo, muchos miles de mineros han visto acortada su vida por la exposición al amianto. En Australia Occidental, el mineral también ha borrado literalmente pueblos del mapa. La extracción de crocidolita en la ciudad de Guitelmoom provocó la muerte de más de 2.000 residentes por mesotiloma y otras enfermedades relacionadas con el amianto. El gobierno desalojó por la fuerza a los últimos residentes y eliminó la ciudad de los mapas para disuadir a los turistas que buscaban la ciudad más peligrosa de Australia. Hidrociapatita La hidrociapatita puede bloquear el flujo sanguíneo cuando se acumula dentro de las válvulas del corazón y las arterias. Sin embargo, las sustancias químicas de la piedra pueden ser importantes en la formación del esmalte dental y de los huesos. El mineral pertenece a un grupo de minerales de fosfato, la apatita, por lo que es útil para la producción de fertilizantes. Las sustancias químicas que contiene también tienen usos en la industria química y farmacéutica. Las empresas mineras desarrollaron minas de apatita a escala comercial en Estados Unidos, el norte de África y Rusia. Herionita La herionita se presenta en forma natural como un mineral fibroso que suele encontrarse en las cenizas volcánicas. Cuando se altera, las fibras de herionita pueden pasar al aire y actuar de forma similar a los incendios de amianto. La exposición puede causar cánceres como el de pulmón o el mesotelioma. Algunas regiones de Turquía se han enfrentado a problemas persistentes a causa de este mineral. Fenacita La fenacita es uno de los minerales más peligrosos del mundo. El aspecto brillante de la fenacita le daba antes valor como piedra preciosa. El verilo es uno de los elementos químicos más pequeños que existen. La fenacita contiene cantidades relativamente grandes de él. La exposición a él puede inducir a cáncer de pulmón y graves enfermedades inflamatorias pulmonares como la veriliosis y la neumonitis química. Tradicionalmente, los fabricantes utilizaban el verilo como material de base en cerámicas, tipos especiales de vidrio y en tubos fluorescentes. En la actualidad su uso se limita a la fabricación de metales y aleaciones para hardware informático, equipos de telecomunicaciones, ventanas para tubos de rayos X, giroscopios, misiles y cohetes. Feldespato K El feldespato potásico o feldespato K pertenece a un grupo de minerales de silicato de aluminio y potasio, entre los que se encuentran la ortoclasa, la microclina y la adularia. Este mineral contiene pequeñas cantidades de uranio radioactivo que forma lentamente gas radón, una de las principales causas de cáncer de pulmón. El feldespato K es también una fuente importante de emisiones de plomo. El mineral puede utilizarse para fabricar productos de vidrio y cerámica, dientes artificiales y polvos para fregar. Algunas variedades del mineral también pueden utilizarse como piedras preciosas. Crisotilo, amianto blanco El amianto blanco aísla con más potencia que el azul, con efectos secundarios similares. La exposición crónica al crisotilo, amianto blanco, el amianto más común, provoca enfermedades pulmonares progresivas que causan la rigidez del tejido pulmonar. Existen importantes depósitos de amianto crisotilo en más de 60 países, entre ellos Rusia, que posee el mayor depósito de crisotilo del mundo. Más de 50 países han prohibido la extracción de esta peligrosa variedad de amianto. El mineral sigue teniendo usos en la producción de sistemas de frenado de vehículos, revestimientos asfálticos para techos y juntas. Brasil, India y otros países en vías de desarrollo también utilizan el amianto como material para techos. Cristales de cuarzo La silicosis, el cáncer de pulmón, las enfermedades renales y los problemas inmunológicos son causados por la exposición a una forma de partículas finas de cuarzo. El dióxido de silicio, el segundo mineral más abundante de la corteza terrestre, se forma naturalmente como cuarzo. El cuarzo se presenta en diferentes formas, como arenas cilíceas, cristales, piedras y trípoli. Tiene aplicaciones comerciales en la fracturación hidráulica para la industria petrolera, así como en la producción de productos electrónicos y ópticos. La mayor parte del cuarzo comercial se cultiva a partir de cristales de semillas conocidos como lascas, mientras que los cristales de cuarzo natural se utilizan como piedras preciosas. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto.